Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a los compañeros de Desde Abajo y a todos los que están del otro lado escuchando o viendo y viendo. Para introducir este programa quiero decir lo siguiente, imagínense un mercado muy grande, cerrado, un galpón gigantesco, donde hay 100 cajas y decenas de miles de personas comprando. Imagínense que en ese espacio no hay guardias de seguridad, imagínense que en ese espacio tan grande con tanta gente, en un país donde el alimento escasea y la gente compra alimentos, pese a que no hay guardias, no hay robos. Hay un cuidado comunitario de la seguridad. Imagínense un hospital que los compañeros que voy a presentar le llaman Centro de Salud Comunitaria, imagínense que hay decenas de médicos, como 40 o 50, y una cantidad grande de trabajadores, y donde se atienden unas 200.000 personas al año, que ese centro de salud es dirigido no por un director, no por un médico, sino por una asamblea, en donde se relacionan de igual a igual los médicos, con la limpiadora, con la enfermera, con la cocinera, en donde todos y todas son iguales. Imagínense un lugar así, ¿cómo le llamaríamos a ese mundo? ¿Qué nombre tendría ese mundo? Un mundo de igualdad, de autogestión, casi utópico, ¿verdad? Bueno, ese mundo existe y hoy le vamos a poner un nombre, se llama Seco Se Sola, que son las siglas de Central de Servicios Sociales del Estado de Lara, es una red de cooperativas, de comunidades, como ellos dicen, que funciona desde hace medio siglo, que no tienen dirigentes, y por lo tanto no tienen dirigidos, donde hay más de 20.000 asociados y unos 1.300 trabajadores y trabajadoras, que todos reciben la misma remuneración a la que le llaman anticipo, que todo se rige por reuniones, una multiplicidad de reuniones, 300 reuniones anuales, semanales, vivencias, encuentros, y esa red es una red de unas 50 cooperativas o organizaciones comunitarias, rurales, urbanas, en donde el vínculo es tan potente que, como dije, no hacen falta guardias y no hay robos. Incluso cuando analizan las fugas, que le llaman así, para no llamarle robos, son menos que la de un supermercado donde está lleno de guardias y de policías. Entonces, este mundo, el mundo Seco Se Sola, que funciona en el Estado de Lara, en la ciudad de Barquisimeto y en otros espacios, al sur de Caracas, Venezuela, del otro lado vamos a escuchar a Gustavo Salas, a Jorge Ratt, al doctor Carlo, a Teresa Correa y a Lisette Vargas. Entonces, amigos, compañeros, hermanos, ustedes tienen la palabra para contarnos lo que están viviendo, lo que es y lo que sueñan que siga siendo Seco Se Sola. Hola, Raúl y todas las compañeras y compañeros que nos escuchan. Agradecidos enormemente por la invitación. Y bueno, con esta introducción poco nos queda decir, ya has hecho una descripción bien amplia de lo que nosotros venimos desarrollando como Red Seco Se Sola. y quizás para nosotros es importante sí comentar que realmente nuestro propósito fundamental es el proceso educativo, que justamente venimos teniendo y desarrollando. Y este proceso educativo, pues que es un proceso de incorporación de todas y todos, justamente a través de estos encuentros, lo que buscamos es que cada vez sea más amplio, cuando decimos no es solamente nosotros, porque todos vamos siendo comunidad. Entonces, partiendo de nuestra realidad cultural, una realidad cultural de viveza criolla, de aprovechamiento, de individualismo, justamente lo que nos permite nuestros encuentros y esta cotidianidad es estar atentos a que cada vez que esto emerge de nosotros, reflexionarlo, compartirlo, y más que desde la crítica, desde la reflexión, eso nos permite ir cambiando, eso nos permite ir transformándonos. Entonces, por eso nosotros decimos que todas estas actividades que desarrollamos, como las funerarias, el servicio de salud, el servicio de abastecimiento, la red de productoras y productores integrados, las UPC que llamamos unidades de producción comunitaria, pues justamente toda esta gran red lo que buscamos es la transformación personal y colectiva. Para nosotros es importante decirlo. Ese proceso nos ha bien preparado para lo que estamos viviendo ahorita en relación al coronavirus. Cada vez que se nos presenta un reto, el año pasado fue el apagón de una semana casi, en este caso del coronavirus, ese proceso hace que cuando se nos presentan esos rezos nos crecemos de acuerdo a las circunstancias que se nos presenten. Ahí nace la creatividad y realmente hemos tenido que reinventarnos diariamente ante el coronavirus, también porque tenemos una situación en Venezuela que todo el mundo pensaba que iba a ser un desastre de lo del coronavirus, se ha podido controlar y menos mal porque todos sabemos que el sistema de salud aquí es muy fallo y si estuviera ocurriendo la cantidad de infectados de otros países sería una situación catastrófica y eso lleva al gobierno a tomar posiciones muy serias y creo que justificadamente hasta ahora no ha sido grave. Pero las decisiones que va tomando el gobierno a veces nos afectan, nuestra capacidad de atendernos como comunidad se ve limitada a todas las situaciones y ante cada uno de esas cosas, nuestra capacidad de reunirnos también. que nos afecta, hemos inventado salidas y en algunos casos simplemente hemos tenido que hacer lo que hay que hacer sin pararles mucho a los decretos de toque de queda, de cuarentena, hemos saltado muchas cosas y el gobierno nos ha respetado, nos ha respetado e incluso en algunos casos nos ha autorizado horarios fuera de la cuarentena para poder atender el enteo que viene a la fe. Yo creo que es bueno señalar algunas de las medidas concretas que hemos tomado frente al coronavirus porque nosotros somos una organización de más de 17 puntos de venta, no solamente son unos mercados grandísimos como la que están en tres sitios estratégicos de la ciudad este, oeste y el centro de Barquisimeto, sino también comunidades pequeñas donde estamos cooperativas más pequeñas que somos parte de la red seco de sol. En todos instalamos los lavamanos, la persona para entrar y salir tiene que lavarse las manos, todos los que estamos como cajeros o que estamos sirviendo a ese resto de la comunidad que viene a visitarnos, los guantes, tapabocas, la parte de gel antibacterial. Entonces, todas esas medidas que hemos tomado para preservarnos como comunidad, tanto trabajadores asociados como todos los demás vecinos nuestros que vienen a comprar la feria de consuelo familiar. El distanciamiento social también. O sea que han sido también muchas cosas que se añaden al trabajón que ya teníamos porque entendemos que nos estamos protegiendo como comunidad, estamos protegiendo a nuestra ciudad. Que valga la cuña, en el caso de Venezuela, en el estado de Lara, solamente hay cinco casos. Y ha sido también por esa preservación que hemos tenido como comunidad en todos los espacios donde estamos. También los productores, los 280 productores y productoras que son parte de la red cooperativa, también cuando se trasladan, es lo del uso de tapabocas. Eso que decía Gustavo es muy importante, lo de que para nosotros es esencial la reunión porque es la conversación la que nos da la posibilidad de ponernos de acuerdo. No tenemos gerente, no tenemos presidente, no tenemos secretario, nada de eso. Entonces, la organización va surgiendo en esas conversaciones que tenemos. Si no podemos reunirnos para esas conversaciones, pues valen esos criterios colectivos que hemos ido creando y que lo que hay detrás de esos criterios colectivos es la solidaridad, el respeto, la ética. Entonces, todo eso lo ponemos en práctica con estas situaciones de restricción que tenemos por la cuarentena, que estamos cumpliendo en todo lo que hemos podido, pero tenemos que seguir sirviéndonos en las partes de salud, de funeraria y sobre todo en el abastecimiento comunitario. Este distanciamiento social que habla Teresa forma parte de lo que en nuestra cultura son las separaciones. Y nosotros estamos, con las conversaciones que seguimos manteniendo, nos hemos venido preparando desde hace mucho tiempo, enfocando ese problema de las separaciones, de que nosotros podemos hacer esa conversación de manera permanente, Raúl, de manera que emergen las nuevas posibilidades que ayer todavía no las vimos, pero que hoy las vislumbramos y donde nos fortalecemos los unos a los otros, donde estamos en una situación de cuidado mutuo, que nos cuidamos los unos a los otros. Y eso no solamente, digamos, la estricta familia se cose sola, sino el ámbito comunitario de cuidado, de no separarnos, claro, manteniendo la distancia, digamos, física, pero dentro de lo que es nuestro nexo comunitario y nuestro nexo comunicacional de esta uno. Desde el punto de vista educativo, que lo hemos mencionado aquí, se nos está presentando a los que nos llaman profesionales de la salud una gran oportunidad de cambio, de ese cambio jerárquico, de ese cambio ortodoxo, de ese cambio convencional, porque lo que está demandando el país, la ciudad, la organización, son soluciones creativas, soluciones inéditas, que son fáciles, no, y nos queda un camino bien complejo y un camino difícil, pero yo creo que lo vamos a lograr, lo estamos logrando. A mí una de las cosas que más me impresionó de ese cose sola, y lo llevo en el corazón, entre otras cosas por eso, es este criterio comunitario que decían ustedes, de entre todos resolvemos todo, de ver una reunión, y lo recuerdo perfectamente, en el centro de salud, en la cual un problema que había con la persona que era la que llevaba la contabilidad, que no es un contador profesional, sino era un mecánico, o una persona que hacía mantenimiento, y en la rotación, porque hay rotación, le tocó ser, entonces los demás lo ayudaban, había metido la pata, no la mano en la lata, como se dice, pero se había equivocado en algo, y bueno, y entonces entre todos le discutían el error, pero a su vez lo ayudaban. O lo que vi, y nunca me olvidaré también, en la oficina, donde hay como 30 personas, donde llevan la contabilidad. Normalmente en una oficina, digamos, capitalista, que puede ser privada o estatal, pero funcionan igual, la firma de los cheques del banco, la lleva una persona, que es el director o el contador. Aquí, primero, que uno entraba, y era todo igual, el salón, no había tabiques, y no había el salón del director, porque no hay director. Y la firma de los cheques, las tenían, no los 30, pero sí por lo menos 8 o 10 personas, que estaban ahí. Y lo interesante es esa, ese fluir, esa rotatividad, esa confianza, por la cual, bueno, funcionamos de otra manera. A mí me impresionó mucho, y creo que, y lo voy a decir bien claramente, las grandes intentos de cambiar el mundo, desde la revolución francesa para aquí, o desde las religiones, han fracasado porque se han creado estructuras verticales que reproducen aquel sistema que se quería derribar o cambiar. y se cocesó la función a cinco mandantes. En un país donde el caudillismo es muy fuerte, y en una cultura latinoamericana donde el caudillismo es muy fuerte. Entonces, esa forma de funcionar, reuniones, asambleas, ustedes trabajan tres días a la semana, y otros tres días están en reuniones, en asambleas, permanentes, en tiempos normales, claro. Y eso me llena de esperanza para el futuro, porque el cambio, como ustedes dicen, a través de la educación, del autoaprendizaje, es posible. Bueno, yo quisiera hablar de otro elemento que ha sido fundamental en los últimos 40 años de Secondary Solar, es cómo manejar las relaciones con el poder. Y esa claridad nos ha ayudado mucho en este momento. Nosotros, cuando sale una ley o un decreto que nos impone algo, nos quiere imponer algo que no va en nuestro proceso o que no va con las necesidades comunitarias, nosotros simplemente lo desobedecemos. Es como una desobediencia civil, pero no agresiva. Nunca enfrentamos a alguien cristiano, simplemente lo hacemos diferente. Por eso, por ejemplo, en los años 90 nosotros no queríamos trabajar con directivas, teníamos que tener una directiva a juro, pero esa directiva no tenía ningún poder dentro de nosotros, fue un acuerdo interno. Y nos violamos la ley cooperativa permanentemente hasta que logramos que cambiara la ley. De igual manera, ahorita con el coronavirus nos prohíben reunirnos. Sin embargo, nos hemos seguido reuniendo. Claro, con mucho menos días, porque ahora trabajamos cinco días y tenemos solamente el lunes para reuniones. No podemos reunir con los productores agrícolas porque no tienen salvoconducto para abrir, al menos que sea, para traer mercancía. Pero no lo hemos inventado, a través de WhatsApp, cuando vienen con la mercancía, conversamos con los que están ahí mucho más énfasis en compartir información verbalmente sin necesidad de la reunión. Hemos tratado de mantener y hasta ahora nos hemos mantenido muy unidos trabajando todos con los mismos criterios, con las mismas ganas. De igual manera, cuando decretaron y eso, los policías, los guardias nos ven reunidos y no nos dicen nada, nos respetan. Pero nunca les hemos pedido permiso. Cuando hicieron el decreto del toque de queda, resulta que teníamos que estar, llegar a las 7 de la mañana en la feria y nos tomaban dos horas porque no hay transporte para recoger a todos los compañeros. O sea, cuando no podíamos salir de esta casa a las 7, dos horas llegaríamos a las 9 y a las 2 de la tarde teníamos que estar en la casa. Una feria que atiende un día 6.000, 7.000 personas, aunque tengamos 100 cajeros, no podemos atender en los horarios que nos queden. Eso es simplemente nos vinimos a las 4 de la mañana salíamos a nuestra casa, empezamos la feria a las 5 y media sin pedir permiso, pero sin atacar el gobierno ni criticarlo, simplemente hicimos lo que había que hacer. Y la feria la hemos alargado hasta las 2 de la tarde y llegamos a nuestra casa a las 4 y 5. Simplemente porque eso es lo que había que hacer. Ya después que veníamos haciendo eso varias semanas, logramos una cosa muy grande que la gobernadora nos recibiera por primera vez y lo que hizo fue felicitarnos y permitiéndonos darnos salvoconducto a las 24 horas al día para que pudiéramos ir por la radio a pesar que su decreto decía a las 7, dijo la feria puede abrir desde las 6 de la mañana y nos dijo usted, ustedes pueden empezar a recoger la gente a las 3, 4 de la mañana desde Pichón porque sabemos que es necesario el servicio de la feria. Y de hecho otra cosa que nos dijo fue de que ellos nos preocupaban que la feria era tan importante para la comunidad y sin la feria la gente no conseguía la comida económica estamos atendiendo el 40% de la población que ella lo preocupaba con tanta aglomeración que hubiera salido casos de coronavirus y ella se hubiera viene una disyuntiva que hacer con esto porque ella sabe que la feria no la puede cerrar. Y entonces bueno, estamos trabajando mancuradamente para tratar de tener las mayores medidas de seguridad las fuerzas de seguridad y la alcaldía nos ayuda a separar a la gente de la cola y estamos a pesar de que nos saltamos la leche hay un respeto de parte del gobierno de lo que estamos haciendo. Esto que plantea Gustavo me parece bien importante la necesidad de desobedecer en la cultura política tradicional desobedecer es sinónimo de enfrentar radicalmente romper los escaparates pegarle a la policía y yo creo que el sentido profundo de desobedecer es hacer lo que creemos correcto hacer independientemente de lo que diga la autoridad porque el enfrentamiento este enfrentamiento que occidente la cultura occidental nos tiene tan acostumbrados el enfrentamiento uno aprende a la vejez que reproduce lo que uno combate entonces la mejor forma es esa de vaciar la autoridad haciendo lo que uno cree correcto hacer y si lo hacen con el tipo mucho mejor sigan no que saliste la lógica del sistema y ahí estamos cambiando el sistema lo estamos transformando porque no estamos actuando según su lógica me gustaría preguntarle al doctor carlo desde el punto de vista médico sanitario cómo están las cosas allí en el centro integral de salud comunitaria que creo que se llama de esa cooperativo de salud centro integral cooperativo de salud cómo están haciendo las cosas en el centro y qué problemas se están encontrando hasta ahora no nos hemos parado o sea el centro ha seguido funcionando con ciertas limitaciones al inicio tuvimos pues una actitud como muy una actitud de obedecer pero inmediatamente en siete días ya estamos revirtiendo la digo obedecer porque había un decreto formal un decreto donde había sanciones importantes cerramos el centro no le vamos a permitir funcionar y entonces pero si hubo consenso de quedarnos quedarnos con servicios básicos nos quedamos con medicina general nos quedamos con pediatría nos quedamos con un servicio básico de ginecología que eran con el compromiso que tenemos con nuestros asociados en las demás especialidad hubo cierta flexibilidad se impusieron algunos criterios personales médicos que se han ido solventando en base a la conversación en base al acercamiento de estos médicos de por qué no estaban yendo diferentes causas en este momento estamos atendiendo hasta las 4 de la tarde los servicios básicos del centro integral cooperativo de salud que antes eran hasta las 7 tomando en cuenta dejando un espacio organizar el servicio para el día siguiente el transporte de los diferentes compañeros hacia sus casas y tenemos como dijo Gustavo el reconocimiento de las autoridades de salud de que estamos haciendo un servicio adecuado un servicio oportuno y que uno se me viene a la mente una de las de las frases de algunos de nuestros médicos si fueran bomberos y hay un incendio ¿qué hacemos? ¿cerran las puertas? no en Venezuela ahorita no hay combustible o sea tú no puedes ir a una bomba de gasolina a surtirte entonces eso ha implicado también una reorganización que es bien bonita porque entonces todas las diferentes cooperativas que formamos parte de la red cooperativa secolesóloga estamos más organizados ahora que nunca y en el caso de los médicos muchos médicos tenían carros particulares pero esos carros particulares no se pueden surtir de gasolina entonces ha implicado una organización también en que bueno ¿por dónde vive el médico tal? entonces el médico sale a tal avenida y hay una ruta de avenida a avenida entonces ahí los compañeros médicos el cardiólogo tienen que montar en el camión con todos los demás compañeros para prestarnos el servicio de transporte y eso ha sido también en la práctica una integración muy linda porque es que independientemente que yo tenga vehículos yo soy parte de un colectivo y nos estamos ayudando como comunidad eso de las rutas y antes ese de que nosotros que decía Lissette es muy amplio a veces no es tan amplio entonces no que el triunfo busque a los compañeros que trabajan en la feria del triunfo y entonces resulta que a veces nos cruzábamos el triunfo con el camión del secuestro que iba hacia la misma zona entonces esto nos está obligando también a construir más integración en esas cosas más pequeñas que antes no nos dábamos cuenta que estábamos separados lo que cuenta Teresa es una auténtica revolución cultural que un médico con toda la parafernalia que tiene un médico detrás se suba un camión con un campesino con una vendedora ambulante no es una revolución que ya venía de antes porque yo lo he visto en seco se sola una doctora que es pediatra atendiendo la caja del mercado central entonces eso es un cambio pero para los que no conocen el centro integral cooperativo de salud les digo que es un edificio de tres plantas capaz que podemos mostrar fotos que estuvieron tres años discutiendo comunitariamente cómo iba a ser la estructura que es una estructura abierta donde no hay unos muros tremendos sino que es un lugar aireado claro que en Barquisimeto hace calor en Montevideo donde yo estoy no se podría pero además donde el espacio amplio común es importantísimo porque los internos hacen tai chi o los visitantes hacen yoga o los niños juegan entonces hay un equilibrio entre lo que es el cuidado comunitario de la salud y el salón con el paciente la sala que las salas de los internados se comunican entre ellas o sea no es un panóptico clásico no es una cárcel no es un hospital cárcel esto es una cosa claro hay cosas que hay que verlas y sentirlas en la piel para poder expresarlas ¿no? yo no tengo esa capacidad este pero el centro de salud es algo realmente maravilloso ¿qué más quisieran decir? Bueno, yo pienso que muchos de estos ejemplos que ahora estamos dando como estamos ensayando respuestas a la situación actual en el fondo están reforzando algo de nosotros del nosotros que se llama la coherencia o sea yo creo que que no son solamente los criterios colectivos que los tenemos que los discutimos que los reflexionamos sino esta conversación diaria de ponernos de acuerdo de llegar a acuerdos y de acuerdo a la acción nos da una tremenda coherencia interna que es quizá parte de lo que decimos en un escrito que tú conoces hacia un cerebro colectivo hoy me puse a revolver las cosas que tengo tres textos de ustedes hacia un cerebro colectivo construyendo aquí y ahora el mundo que queremos y buscando una convivencia armónica menos mal que Jorge me hizo acordar bueno esto llega a su fin yo quiero agradecerles de todo corazón el haber podido superar la distancia las barreras tecnológicas para poder encontrarnos de esta manera y para poder decirle al mundo esto que decía recién varios de ustedes Jorge y Teresa que aún pese a las dificultades porque hay una construcción anterior porque hay una historia anterior ustedes me hacen acordar a las comunidades indígenas las del sur del Cauca las de Chiapas que no tienen internet pero están haciendo cosas maravillosas están intercambiando por trueque porque es la historia de ellos el trueque no hay moneda en estos momentos entonces ustedes como decían gracias a lo que han venido trabajando nada más y nada menos que en 50 años con una gran coherencia ética con una convivencia muy intensa entre ustedes y con la comunidad han conseguido llegar a un lugar que la pandemia no los atomiza los fortalece los hace ser más lo que son pero eso no podría haberse inventado de la noche a la mañana Teresa tú querías despedirte y decir algo para que pudieran tener más información de nuestra organización en las redes estamos como arroba secosesola en instagram arroba red secosesola en instagram en facebook en twitter y en youtube tenemos un canal que se llama secosesola video para aquellos compañeros que quisieran conocer más acerca de nosotros de las diferentes experiencias que tenemos Raúl hay otra manera de reducir las distancias ¿cuándo nos vas a visitar? yo primero que ya estoy viejo y no sé si me van a dejar subir a un avión para subir a un avión capaz que me quieren meter una vacuna y ahí tendré que pensar y consultar si me conviene meterme una vacuna porque no sabes ya lo digo muy en serio ya no sabes el sistema en que te metes pero en cuanto pueda volar y haya aviones que vayan a Caracas y a Barquisimeto estaré con ustedes mientras tanto nos despedimos de corazón con un enorme agradecimiento con una enorme y potente emoción de estar juntos aunque sea a través de esta forma muchas gracias hermanos y hermanas por el ejemplo de vida que están dando en Venezuela en Latinoamérica y en el mundo muchas gracias gracias por ver el video y en el mundo 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 Gracias por ver el video.